Chemos, tu teléfono está sonando arriba. Ve por él. Luego contestaré. Oye, amigo, es tu esposa. Tráeme el teléfono. Aquí no hay recepción. Ve arriba y responde. Tráeme el teléfono. No puedo detenerme. Tengo que encontrar a Asilín. Debo continuar. ¿Dónde está mi hija? Está inconsciente en el sofá. ¡Pertín! ¡Pertín! ¡Mi hermosa hija! ¿Qué le sucedió? Se ve muy válida y débil. Gracias a Dios que está bien. Estaba casi inconsciente cuando llegó. Creo que alguien la drogó. ¿Qué? Luego se desmayó. ¡Qué suerte! Encontrarán a Asilín muy pronto. No se preocupe. Dios mío. ¿Estaba herida o algo así? No, no. Tenía un corte, pero lo limpié. No te preocupes. No fue nada serio. Debió estar muy asustada. ¿Qué le habrán hecho? No la escuchó decir algo antes de que se desmayara. No sabe si estaba con Asilín. El chico que la trajo dijo que la encontró cerca de Golbashi, pero no estaba con nadie. No sabremos qué ocurrió hasta que Bertín se recupere, pero la policía la está buscando. No se preocupe. Hay que despertarla y preguntarle. ¡No la toques! Aléjate. ¿Quién sabe qué le habrá ocurrido? ¿Quién sabe dónde está mi hija o qué está haciendo ahora? Si esperamos a que Bertín despierta, tal vez sea demasiado tarde. ¿Esperaría si fuese su hija? ¿Quién sabe qué le habrá ocurrido? De acuerdo. Cariño, sí, como quieras. No. Quería decir, está bien, cariño, como quieras. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Escuche mi voz! ¡Unos hombres se secuestraron! No, cariño, no tiene que ver conmigo. Es una pelea. ¡Ayúdame! ¡Hay alguien ahí! ¡Escuche mi voz! ¡Llame a la policía! ¡Me secuestraron! ¡Cállate! ¡Te daré una paliza! Cariño, Edille tiene razón. No sabemos en qué condiciones se encuentra Ashley, pero si le están haciendo algo en estos momentos, tenemos que despertar a Berchín. Eres el padre de Berchín. Tu hija es lo más importante. Que la policía la busque, mi hija no lo hará. ¡Berchín, cariño! Querida, ¿estás bien? Berchín, ¿dónde está Ashley? ¿Estaba contigo? ¡Aléjate de ella! ¿Cómo te atreves a interrogarla? ¡Déjala respirar! Madre, madre suya aterrada. Ashley se quedó allá. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Dime, ¿dónde está? ¿Está enferma, hambrienta o aterrada? ¿Dónde está mi hija? ¡No la toques! ¡Aléjate! Sibel, contrólate. Señora Henry. ¡Mi hija! ¿Dónde estás, hija? Hija, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ese sujeto miente. ¿Quién es el que está mintiendo? Ese sujeto, Yagis o como sea. Eilol, es atinerado. Bien. Quizás no te lo enseñe, pero tiene mucho dinero. Eilol, ¿por qué hay tantas personas? ¿Acaso sucedió algo malo? Yagis, es el servicio de emergencia de un hospital público. Claro que habrán personas. ¿Por qué actúas como si nunca hubieses estado en un hospital? Yo creo que perdí un poco de sangre. Quizá por eso estoy mareado. No. Yagis no haría algo así. Él jamás me mentiría. Pero no te lo enseñe, yo creo que me quedo. Hijo, te dará dolor de cabeza si sigues pensando Descubrí que ese chico llamado Jacky se hace en realidad muy adinerado Pero no sé cómo puedo probárselo a Ilul Eso me está enloqueciendo Si no sabes cómo probarlo, entonces es mejor que te olvides de eso Si ese idiota envió su auto a ser reparado en la estación de servicios Quizás pueda llevar a Ilul allí Para enseñarle que ese idiota en realidad es rico No sabía que eras tan inteligente Dios mío, y ya estaba comenzando a preocuparme de que podrías estar enloqueciendo por estar pensando tanto ¡Corre! ¡No te detengas! ¡Tienes que buscar el auto! ¡Corre! Shemus, terminemos de hacer nuestros negocios Vamos, ve con la chica y diviértete un poco ¿Quién es? ¿Qué sucede? Ve Es Jengui, señor ¿Qué está haciendo él aquí? Abre Señor La policía Señor Durson La policía viene en camino Taxi Disculpe, señor Un hombre acaba de subirse a uno de sus taxis Necesito averiguar hacia dónde se dirigió ¿Por qué razón? Señor, se trata de algo importante ¿Estás bien, chico? Debería sentarte No tengo tiempo que perder Dos chicas están en peligro Una de ellas es la chica que amo Tengo que ir a rescatarlas Está bien, siéntate y descansa un poco Mientras yo averiguo lo que quieres Lo esperaré aquí Gracias 23 aniversario Aquí tienes Gracias, amiga Me tengo que ir ¿A dónde? A clases Voy a clases Pensé que no tenías clases Yo también Pero al parecer sí Tengo un examen Está bien Le deseo suerte, entonces Hablemos luego Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien Solo personal autorizado Señor Durson Realizaron un operativo en su casa En cualquier momento encontrarán este lugar Dijiste que no habría problemas Me engañaste Te aseguro que ningún policía puede encontrar este lugar Espera, Shemus Ya no hay trato ¿Qué diablos hiciste, idiota? Perdí un negocio por tu culpa ¿Quieres morir, Yengis? Señor La policía realizó el operativo en su casa Entonces, eso significa que sospechan de usted Si hallaron ese lugar, puede que haya en este Esta casa no es mía No soy tan tonto como para traer a esta chica a una casa que está a mi nombre ¿En serio? Pues, señor Durson Tengo una propuesta que quiero hacerle Quizás Podríamos encontrar otra manera de resolver el tema de la deuda Porque además de mi hija Secuestraron a otra chica Y su padre es un profesor de derecho Puede que eso nos cause muchos problemas ¿Estás bromeando conmigo, idiota? ¿Estás bromeando? Acabaré contigo Te haré pedazos Te asesinaré ¿Escuchaste? Te asesinaré ¿Quieres morir? Voy a asesinarte Acabaré contigo Señora Gediche, beba un poco Por favor, tiene que tranquilizarse No quiere que Aslin la encuentre así, ¿cierto? Ella volverá pronto Ya te sientes mejor, cariño Tienes que esforzarte Intenta recordar algo ¿Dónde está esa casa? ¿Cómo llegaron allá? No lo recuerdo ¿Qué tipo de casa era? ¿De qué color era? No le presté atención Nos encerraron en una habitación No pude detallar nada Estaba muy hambrienta Y un hombre nos trajo algo para comer Aslin dijo que la comida fue alterada Pero ya había comido un poco Y poco tiempo después Me dio mucho sueño Pensé que iba a morir, padre Ya fue suficiente ¿No ves que tu hija está aterrada? Cariño Intenta recordar algo, por favor Aunque sea algo pequeño Para mantener la esperanza Haré lo que sea Cuando quiera Seré tu criada Por el resto de mi vida Pero intenta recordar algo, por favor Ella no recuerda nada Sibel Sibel Sea un poco más comprensiva Puede que sea demasiado tarde Era una villa Era una zona de Golbashi Tenía un enorme jardín Pero no había casas alrededor Es todo lo que recuerdo Lo juro No recuerdo nada más En serio Está bien, hija Está bien Ahora pueden dejarla en paz No recuerda nada más Tengo que darle esta información A la policía Rápido, Taruk Tranquila, está bien No te preocupes, ¿sí? Al menos tenemos una pista La encontraremos pronto Aquí tiene Gracias ¿Ello, puedo hablar contigo? No sé si lo notaste Pero estoy trabajando Y si vienes a decirme Lo mismo de siempre Ni te molestes, ¿de acuerdo? Está bien, te entiendo Confías más en él que en mí No puedo hacer nada al respecto Pero si me acompañas Te demostraré que ese chico Está mintiendo Disculpa ¿Ustedes no tenían clases hoy? No No puede ser Yagis me dijo Que tenía clases Ahí está, Aido Ya lo escuchaste Ese chico es un mentiroso Escucha Si vienes conmigo Probaré Que todo lo que te he dicho Es cierto De acuerdo, iré Llévalo con su hija Hasta que decidamos ¿Qué haremos con él? De acuerdo, señor ¡Levántate! Señor 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 Dursun Papá Papá Él es quien se llevó a tu amigo Si vas con él Te llevará al mismo lugar Gracias, señor Muchas gracias Taxi ¿Qué estás haciendo aquí? Te he estado buscando, cariño Pero ellos me atraparon No pude salvarte ¿Y cómo sabías dónde buscarme? Te he estado buscando desde ayer Todos lo están haciendo El profesor Taruk Recibió noticias de la policía O la fiscalía O algo así Ellos estaban rastreando a estos hombres Así que empecé a buscar información Sobre ellos Y encontré este lugar ¿Rastreaste este lugar tú solo? ¿O ya sabías que ellos me habían secuestrado? No, hija ¿Cómo podría saberlo? Le pregunté a sus amigos ¿Dónde se escondían? Está bien Soy el peor padre que pudiste haber tenido Pero cuando escuché que estabas perdida Empecé a buscarte ¿Cómo estaba mi madre? ¿Se sentía mal? No lo sé, hija No he visto a tu madre Solo podía pensar en encontrarte Cuando salí de la casa Debiste ir a verla primero Ella se enferma cuando está preocupada Espero que alguien la esté acompañando No debería estar sola ¿Llamaste a la policía? No No los llamé ¿Por qué? Hija Soy yo un criminal La policía jamás confiaría en mí ¿Quién confiaría en un ladrón? He cometido muchos errores ¿Entiendes? ¿Te duele mucho? Un poco Me dieron una paniza Pensé que iban a asesinarme Vamos a limpiar tus heridas Para que no se infecten Creo que tengo unas cosas para eso No No puedo esperar Iré a buscarla Iré con usted La policía está buscando por todas partes ¿Qué pueden hacer ustedes? No podemos solo sentarnos y esperar Hija No te preocupes, ¿de acuerdo? Hiciste lo que pudiste Espera un segundo ¿A dónde crees que vas? Tu hija te necesita Esa chica no es tu problema No tienes que ayudarla Sibel ¿Cuándo te volviste tan cruel? ¿Cuándo te volviste tan egoísta? ¿Es egoísta no preocuparme por nadie Además de mi familia? Pero parece que nosotras No somos tu prioridad Porque te preocupas más Por esa vagabunda Sibel No digas esas cosas Quiero encontrar a quienes Le hicieron esto A nuestra hija Aquí tienen Muchas gracias Esto sería todo ¿El auto está bien? Así es ¿Viste todo el dinero que tenía? Te dije que no confieras en ese chico Y no quisiste escucharme Fue ese Todo lo que te dijo Fue una mentira 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 ¿Viste todo el dinero? Fue una mentira Que va a una mentira Quero una mentira Que va a una mentira Vasco Vamos a我是 El ¿Te sientes mejor? Me golpearon sin piedad. No sé cómo sobreviví a eso. Dime algo, ¿dónde está tu amiga? Escapó. Yo la ayudé. Logramos abrir esa ventana. Y coloqué las almohadas así para que ellos no sospecharan. ¿Y la ventana sigue abierta? Creo que sí. Hija, ¿por qué no me dijiste eso antes? Salgamos de este lugar. Espera, no podemos hacer nada. Nos atraparán. No sabemos dónde están. Ellos no saben lo que están haciendo. Vamos, tenemos que escapar. Espera, usa esto. Colócalo aquí. ¿Qué? Ten cuidado, ¿está bien? Los asesinaría de inmediato, pero tengo otro comprado. Ten cuidado. Este es el lugar que buscamos. ¿Tu amigo está aquí? ¿Está seguro, señor? Sí. Muy bien. Aquí tiene. Dice. Se acabó la batería. Espera, Asli. Te sacaré de ese lugar muy pronto. Lo prometo. Hay que preguntar por los alrededores. Quizás alguien la vio. Edige, ¿tienes fotografías de Asli? Claro que tengo una, por supuesto. Nunca la saco de mi bolso. Siempre llevo su fotografía en mi billetera. Edige, ¿está bien? Cálmate. Edige, me disculpo por Sibel. No debió hacer eso. Estoy muy avergonzada. Yo también estoy avergonzada. Jengis me causó muchos problemas. Y ustedes se vieron afectados por eso. Lo que dice la señora Sibel es cierto y no puedo negarlo. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué deberíamos culparte por los errores de Jengis? ¿Por qué deberías avergonzarte? Solo puedo pensar en mi vida. Sigamos. Fátima. Esos hombres te golpearon mucho. El dolor de la paliza empezó a afectarme. Ven. Te ayudaré. Vamos a sentarte en el sofá. Cuando eras una niña, me decías, vamos, papá, déjame ayudarte. Y me tomabas del brazo. ¿Lo recuerdas, Aslim? Si hablas a las veces que llegabas Ebrio a casa, sí lo recuerdo. No viniste por tres días. El arrendador me llamó. Quiere echarnos de la casa. Deja de molestarme. No puedo pensar en nada ahora. Mamá, papá no puede caminar. Se lesionó la pierna. Hija, ¿por qué no vas a tu habitación? No quiero. Voy a cuidarte, papá. Vamos, papá, déjame ayudarte. Muchas gracias, hija. Eres útil de vez en cuando. No me tratabas como una hija. Me tratabas como a un pobre y miserable perro que encontraste en la calle. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que yo lo aceptaba. Me hacía sentir tan feliz. Todas las noches esperaba que llegaras a casa a dormir. Todo lo que dices es cierto. Soy una persona terrible. Nunca he sido un buen padre. Ni un buen esposo. Entiendo si quieres dejarme morir en este lugar. Me lo merezco. Me lo merezco. No te preocupes. No voy a dejar de aquí. Vamos a salir de este lugar juntos. No voy a dejar de aquí. 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 Ey, Luke, no era mi intención hacerte enojar de esta forma. He visto a muchos hombres fingir ser adinerados para impresionar a las chicas. Y es la primera vez que veo a un hombre fingir ser pobre para impresionar a alguien. Es increíble. Y también usa el autobús. ¿Quién sabe si él no es dueño de la línea de autobuses? No te preocupes. Gracias a mí descubriste la clase de hombre que es. Así que no dejes que te siga molestando. Suficiente. Está bien, Coray. Lo entendí. ¡Cállate! Por favor, déjame sola. No quiero hablar contigo. Al menos saqué de ese programa llamado Yaquist del Camino. Es una mejora. Ellos te hicieron algo. Dime la verdad. ¿Te tocaron? Uno de ellos lo intentó. Pero no lo logró. Me deshice de él. Gracias a Dios. Madre, Aslin fue quien me salvó. No podría haberlo hecho sin ella. No puedes verlo de esa manera. ¿A quién beneficiaría eso? A ella. Intentaste salvar a Aslin, pero no lo lograste. Cuando escapaste intentaste volver, pero no pudiste. ¿De acuerdo? No sabemos si esa chica será encontrada o no. Todos deben creer que eres la heroína aunque ella no regrese. Nadie puede pensar lo contrario. De acuerdo. ¿Dónde está Osan? Él salió a buscarte, pero no ha vuelto. Señora Yulide, ¿Osan se fue por su cuenta? Salió con el padre de Aslin. ¿Por qué? Señora Yulide, llámelo. Llámelo ahora. Esos hombres son peligrosos. Debe decirle que no vaya. Está bien, cariño. Lo llamaré y le diré que finalmente has vuelto a casa. ¿De acuerdo? Lo haré de inmediato. No responde. ¿Y si le sucedió algo malo, Sibyl? No, no. No pienses en eso. Llámalo de nuevo. Rápido. No puedes ir. Es peligroso. No, no. 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 Lo haré de inmediato Esos hombres me asesinarán si no salimos de aquí Escucha Él no se moverá de ese lugar Qué mala suerte Hay que hacer que ese hombre se aleje del jardín ¿Cómo? Escucha Voy a hacer un escándalo como si algo hubiese sucedido Entonces el hombre vendrá a ver qué sucede Lo que significa que no estará en el jardín En ese momento escaparemos por la ventana Hija ¿Cómo piensas que vamos a escapar? El tiempo no es suficiente Corriremos No tenemos otra opción Yulide No defiendas a Taruk Decidió irse con esa criada de bajos recursos Su hija escapó de sus secuestradores Está muy aterrada Y él decide salir con Gedille A jugar a los detectives Aslin está desaparecida Sería muy extraño que no quisiese ayudarla Cualquier persona haría lo mismo Esa no es una excusa Esa mujer lo está seduciendo He visto cómo actúa alrededor de ella E intenta consolarla No soy ciega Oye Sibel Tienes razón Tienes razón Pero cuando Aslin sea encontrada Taruk no volverá a acercarse a esa mujer Voy a buscar algo para vivir No puedo creerlo Nadie ha visto nada sospechoso Tenía muchas esperanzas Edille quiero encontrar a Aslin tanto como tú Sabes cuánto la aprecio, ¿verdad? Ella es más que una estudiante La veo como mi propia hija Edille No me mentiste, ¿cierto? Aslin es... No sigas hablando Si quieres preguntarme lo mismo de siempre Es mejor que no hables Aslin es mi hija Mía Y de James Si solo has venido aquí para preguntarme eso Puedes regresar con tu familia Mientras yo busco a mi hija Lo lamento De acuerdo ¿Sabes qué es lo mejor de ir a clases? Estar contigo luego Luz es cansada Déjame ayudarte No, gracias Eilu ¿Qué ocurre? ¿Te ocurre algo? ¿Por qué actúas así? Estoy ocupada Tengo trabajo No tienes clientes Y tu jefe no está Vamos, dime ¿Qué te sucede? Descubrí la verdad De todo ¿Entiendes? ¿Qué pasaissance? ¿Qué pasa si no está...? ¿Qué pasa? Tengoman Esta es funcionaria. ¡Ayuda! ¡Venga, por favor! ¡Algo le ocurrió a mi padre! ¡Mi padre está muriendo! ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude, por favor! Vamos. Se fue de aquí. ¡Vamos! Yo me encargaré de ellos. No abandones tu lugar. El diablo se está regresando. ¡Rayos! ¡Tendré que seguir gritando! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Mi padre no se encuentra bien! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hacemos? Escucha, cuando este hombre entre aquí, lo atacaremos, ¿de acuerdo? ¡No tenemos otra opción! Hija, enloqueciste. No podemos enfrentarnos a ellos. ¡Hay que hacerlo, papá! ¡Tenemos que hacerlo por nuestras vidas! ¡Vamos! 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 ¡No se muevan! ¡¿Qué clase de truco es este?! ¡Suelta eso! ¡Ahora! ¡Aléjate de él! ¡Planeaban huir, ¿no? ¡Creyeron que podían huir de mí! ¡Levántate! ¿Qué? ¡¿Dónde está la chica?! ¡Hablen! ¡¿Dónde está la chica?! ¡Sallid! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡Ben! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haremos? ¡Llévate a la chica! ¡Rápido! ¡No me toques! ¡No iré de ninguna parte! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿De verdad crees que te dejaré aquí? ¿Qué haremos con él, señor? ¡Lo asesinaré! ¡No! ¡Déjalo ir, por favor! Haré lo que quieras, pero déjalo ir. ¡No le hagas daño a mi padre! Señor, se lo ruego, déjenos ir. Le prometo que no le diremos a nadie. ¡Cierra la boca! ¿Qué estás esperando? ¡Ve a investigar! ¡Suscríbete al canal! Hay muchas villas que coinciden con la descripción de su hija. Las estamos revisando una por una, pero esto nos llevará tiempo. ¿De dónde viene ese humo? Algo se está incendiando. ¿Ah? No creo que sea importante. Los jóvenes siempre están quemando en ahumáticos. Entonces, oficial, dígame, ¿cómo podemos ayudarlos? Si es necesario, podemos revisar las villas. ¡Caminen! ¡Estás estimado! ¡Cállate! ¡Apresúrate! ¡Rápido, sube las escaleras! ¡Camina! ¡Muévete! ¡Sajid! ¿Averiguaste lo que ocurrió? ¡Vamos! ¡Camina! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¿Dónde está este idiota? Señora, ¿dónde me lleva? ¡Entra ahí! ¡Suelta mi brazo! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Rápido! ¡Quédate aquí! ¡Cállese o los asesinaré a los dos, ¿entendido? ¡Abre la puerta! ¡Abre ya! ¡Abre la puerta o disparo! ¡Ábrela! ¡Está bien, está bien! ¡Cálmate! ¡Está bien! ¡Aléjate de ella! ¡Ozan! ¡Hazle que estás bien! ¡Ozan! ¡Bien hecho, chico! ¡Idiota! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Estás bien! ¡Vamos, hija! ¡Rápido! ¡Corre! ¡No intentes venir tras nosotros! ¡Entendido! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Deténganse o dispararé! ¡Corre! ¡Os asesinaré a todos! ¡Ah! ¿Eso fue un disparo? ¿De dónde provino? Creo que provino del lado del humo. ¡Así es! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Estoy ocupada. Con tu permiso. No lo comprendo. ¿De qué hablas? Yo confiaba en ti. Creí todo lo que me dijiste. Decidí creerte e ignorar a todos los demás. Les decía que no eras así, que nunca engañarías a nadie. ¿Y qué hiciste? Me mentiste, Yagis. No he hecho nada para lastimarte. No sé lo que los demás pensaban. Pero lo descubrí todo. Yo te vi conduciendo ese auto tan costoso. Nunca me había sentido tan ingenua. Me hiciste creer que eras pobre. Cuando fuiste al pueblo, estaba enojada. ¿Por qué gastabas tu dinero viajando una y otra vez en el autobús? Me he preocupado que te quedaras sin dinero para comer y todo por mi culpa. Pero eres muy rico para preocuparte por el dinero. Escucha, Airo. Aléjate. Aléjate. No tengo por qué estar cerca de un mentiroso. No vuelvas a acercarte a mí en tu vida. No. 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 Ayúdenos, por favor. Abre la puerta. Necesitamos ayuda. Estamos en problemas. Hay alguien aquí. No hay nadie. Demonios. Vamos a salir de aquí. No se muevan. Espera. No. No pueden salir de aquí. No dejaré que ninguno se vaya. Cálmate. Lo único que quiero es llevar a esta chica sana y salva a casa. Eso es todo. No queremos tener problemas contigo. No seas un asesino. Es muy tarde para eso. Es muy tarde para eso. ¿Qué estás haciendo, idiota? ¿Qué estás haciendo, idiota? No me toques. Cosas. 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 ¿Estás bien? Cosas. ¡No corras! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No corras! ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡Ven aquí!